Vamos a platicar con José Cobos una vez terminado el partido, el primero de la serie entre los Pericos de Puebla y la escuadra de los Toros de Tijuana. José, consigues un salamento, creo que un salamento aparte de la cuestión de los números y el ganar y perder, muy grande, de gran valor desde el punto de vista anímico para ti. Pues sí, 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 como tú lo dices, unos dánimos, pero créeme que no es eso lo que, digo, es obvio que los resultados personales cuentan, pero la idea es tratar de ayudar al equipo, se está buscando, se está buscando la manera de terminar los juegos en cuanto al picheo, se está buscando la manera de hacer carreras, pero estamos luchando y gracias a Dios hoy las cosas se dieron. Perfecto, vimos que algunos dos, tres lanzamientos no muy habituales de ti, cuando menos fue la impresión, ¿qué utilizaste en esta última entrada? No, pues fue a base de rectas, digo, con el jorron del Moscow había un poquito más de margen para tratar de tirar strikes, que hicieran contacto, tenía que venir a entrar y fueron a base de rectas y sliders, que fue lo que utilicé para terminar el juego. Le ganan el primero de la serie a un equipo tan poderoso como Puebla, un equipo que los había abarrido la semana anterior, esto también es algo importante, que le da la confianza para mañana y pasado. Sí, 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 es un golpe de ánimo para nosotros, ha sido una semana difícil empezando con Oaxaca, pero estamos frente a un equipo que no se rinde, un equipo que está peleando todo el tiempo, y bueno, vamos a demostrarle que nosotros también podemos hacer las cosas, y como tú dices, iniciamos el pie derecho y esperemos pagarles lo que nos hicieron allá. Oye José, pues ya no es muy habitual para ti cerrar partidos, ¿no te sentiste un poco extraño ante esta situación que se te presentó? No, no, como te digo, es, bueno, algunos me han dicho que no hay diferencia entre la octava y la novena, se supone que tiene uno que venir a hacer el mismo trabajo, tratar de localizar los picheos, tratar de no fallar, y bueno, es lo que busqué hacer, tratar de tirar extracts y sacar los outs lo más rápido que se pudiera, y gracias a eso las cosas se dieron. Es José Cobos terminando el partido entre Puebla y el equipo de los Toros de Tijuana, después de terminado el primero de la serie. Gracias.